El libro de Valencia 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 Rosa, ¿por qué se tiene tanto miedo a pensar? Porque es peligroso, claro, es peligroso. Uno puede entonces meter el dedo en la llaga o puede incluso deshacer los tópicos que dibujan lo que es decible y lo que es aceptable. Yo creo que hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse a pensar y a ser incluso incorrecto. Y hacerse preguntas. Constantemente. Constantemente. Es de Playos y Espectos, ensayo sobre el pensamiento contemporáneo, premio Celia Morós y encuentro en el café de flor con Simón de Beauvoir. Dos libros de Rosa María Rodríguez Magda, uno publicado por Pretextos y el otro publicado por Secuitu. Un placer haber hablado contigo de filosofía, haber traído la filosofía, has traído la filosofía aquí a la 52 edición de la Feria del Libro. Y sobre todo por ayudarnos y enseñarnos a pensar. Muchas gracias a ti, Manolo. Y nada, espero que la gente los pueda leer y gracias a todos. Y sobre todo que pueda debatir. Exacto. Gracias. 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 Gracias.